En este video tendré que sobrevivir a Minecraft Hardcore Pero he instalado más de 300 mods Los cuales agregan nuevos enemigos, estructuras, poses y dimensiones bastante épicas Espero disfrutes mucho este primer episodio Y no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar Amo Minecraft con mods para una segunda parte Y ahora si, comencemos Ok, pues vamos a empezar amigos, ya estamos por aquí por el mundo Y pues empezamos en un lugar donde hay un montón de estructuras Como pueden ver, hay una por allá, esta otra por acá Hay islas flotantes Está esta estructura que está por aquí Y hay un montón de cosas bien extrañas que posiblemente me maten Ya que estoy en Hardcore Entonces, vamos a empezar, a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? ¿Y este pico de acá qué es, güey? ¿Qué es esto? ¿Arcs? ¿What? Hay cositas, eh, hay cositas, hay cositas, hay cositas Vamos a empezar como buen mini crátero Picamos por acá El arbolito que tenemos enfrente A la verga, no había visto que son como 263 páginas O sea, sí hay bastantes mods, eh Espero no morir el primer día, ¿vale? Vamos a intentar, eh, hacer las herramientas básicas Aquí veo, eh, ¿no? ¡A la verga, no, güey, no, güey! Ya me van a matar, güey, acabo de empezar No, no, no Ok, no me dejaron ni hacer un pico, loco Aquí vamos a hacer el piquito Quiero piedra y ese aldeano que veo allá de estructura Podríamos usarlo, eh Vale, vamos a hacer el pico de piedra Y vamos a romper este pinche moai de aldeano Para conseguir las herramientas de piedra Así no nos arriesgamos a meternos a una cueva Y que nos salga un pinche creeper y nos balacee o algo así Esto así Esto así Podría estar bien quedarnos a vivir aquí en estos planes Porque hay dragones Y los dragones nos pueden matar de un golpe ahora mismo ¿Y esto? ¿Es una tumba esto? ¿Te imaginas que me mata una tumba? ¡Oh! ¡Cuatro cofres! ¡Rico! ¿Rico? ¡Rico! ¡Rico! Botitas Hilo Vale ¡A la verga! No, pues ya tengo la armadura entera, güey ¡Ay, perro! Esto sí me va a chetar bastante, eh ¿A poco sí, Tiling, ah? ¡Va, pendejo! A ver, ¿qué quiero? Esto, esto Y esto No, esto mejor Uh Veo daño en acá, eh Ese creeper está potenciado al mil, eh ¡Ay, no! ¡Lanza cosas! Nah, venga Esto va a estar ¡Hala, mierda! Esto va a estar imposible Ah, pero el salto este El doble salto no me hace daño, eh Agode, entonces Debería de dormir Porque si no nos van a coger bien rico Enchete Golden Apple Co A ver What? What? Me dio una manzana encantada, perro Hola, virgo, perro ¿Por qué se ve todo oscuro? Se ve todo oscuro, perro Me voy a morir, güey Me voy a morir Tengo hilo, ¿no? ¿Me puedo hacer una cama? Dime que me puedo hacer una cama con el hilo que tengo Por favor, por favor, por favor, güey Perfecto Me puedo hacer la cama Tal cual con los que tengo, eh Ah, mira Tenía para bolsa de dormir también Vamos a dormir Rápido, güey Rápido, rápido, rápido Vale Sobrevimos a la primera noche, gente Encima Encontramos una 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 Voy a romper Mira un jabalí Aguas con los jabalís, perro Ay, no Ya me siguió Ay Chinga a tu madre, jabalí Chinga a tu madre, perro Uy, esto sí te mata, eh, perro Chingas a tu madre, jabalí Vale Algo que quiero hacer Es dominar Este lugar, güey O sea, este sitio Tiene que ser nuestro Estas planes Tienen que ser nuestras Porque sí están muy buenas, la neta, güey Yo podría vivir perfectamente aquí ¿Sabes? Esta podría ser mi base Siento que aquí podríamos hacer una casa Bastante bonita Bastante segura Así que vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a empezar a poner cosas por aquí Vamos a poner estos cofres aquí Tuki Nos hacemos una base provisional de momento Guardamos toda la mierda que acabo de recolectar Excepto esta manzana Porque esta manzana me puede venir bien Y la cama aquí Ok La primera misión es hacernos una casita provisional Para estar seguros en este hardcore, güey Porque yo ya sé que en cuanto me distraiga Va a salir un pinche dragón debajo del suelo, güey Van a venir unos aliens y me van a secuestrar Y me van a meter una sonda por el ano o algo así, güey Y me voy a morir Entonces, lo primero Casita Vale, vamos a empezar a hacer nuestra casita, perro Ya es hora de que nos independicemos, güey Ya nos corrieron de la casa Así que vamos a empezar a hacer nuestra casita, loco Vale, esta va a ser la fachada de mi casa facherita, eh Vamos a hacer una casa diferente No vamos a hacer la típica casa cuadrada toda fea, güey A ver, tampoco la voy a hacer tan grande Porque es mi casa provisional Como ustedes comprenderán Ya le meteremos dos pisos o así, güey En un futuro cuando nos vaya bien en el trabajo ¡Hola! ¡Hay un pinche monstruo de árbol ahí, güey! ¡No mames, perro! No, vámonos de aquí, güey Vámonos de aquí No, no, no Disculpe usted, señor árbol No lo quería molestar Ya me voy A ver, y acá también hay otra cosa Este es un templo Este podría estar bueno, güey ¿Qué es esto, güey? Es un changuito con una máscara de mono Está bien verga Está verguísimo, perro Aquí podría haber cosas gote Sí se ve bien peligroso, ¿verdad, perro? De hecho hay una trampa Que si quitas el cristal Hay placa de presión, güey Lo acabo de ver ¿A poco crees que soy un pendejo, eh? No sé Si veo tus intenciones, güey ¿Me quieres matar? Mira, 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 perro Le pone la botana de Ay, no se va a dar cuenta Si rompe el cristal, güey Le va a activar la placa de presión Huevos, pendejo Huevos Mira, mira, perro Abajo estaba todo esto No, yo te digo, güey Yo ya soy experto en trampas y así, güey Ya soy experto en localizar Todas las trampas Que me quieren matar aquí, güey La verdad, sinceramente, güey Van a necesitar más que eso, perros Van a necesitar más que eso, perros No, yo ya los tengo bien localizados, güey Yo ya sé qué quieren hacer y todo el pedo Antes de que lo hagan Vamos a quitar toda la TNT a la verga, perro Ok, vamos a ver qué hay en los pinches de estos, güey Pólvora ¡Eh! ¡Una mochila! ¡Gratis! ¡A huevo! ¡A huevo! Mochila gratis, perro Mochila gratis No, pues sí, fue bueno venir, eh Definitivamente, güey La verdad, güey ¿Otra mochila? No, pues ya está, eh Ya está Yo solo venía por hierro y me dieron dos mochilas ¿Dónde está mi casa, güey? ¡Me perdía, mamá, mamá! ¡Ay! ¡Aquí está el gatito! Güey, me lo quiero pepenar ese chenguito Ese... ¿Me lo puedo pepenar? ¡Míralo, güey! Ven, mono Ok, te llamarás mono Ven, sígueme, güey Te voy a robar Michi sin correas de quien lo vea ¡Córrele, córrele, perro, córrele! ¡Córrele! ¡No explotes! Sígueme, güey, sígueme rápido Michi sin correas de quien lo vea, perros Así dice el dicho Vámonos, 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 vámonos ¿Es el gato de la bruja? No, no tenía correa No tenía correa Mira, mono, güey ¡Qué bonito, güey, güey! Mira, güey, qué bonito, güey No, está increíble, güey Está increíble ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¿Por qué mono, güey? Si tiene más cara de oveja Porque yo cuando lo vi Pensé que era un gato con cara de mono Por eso se llama mono A ver ¿Con este oro Puedo gradear mi mochila? ¡Sí puedo, perro! ¡Ah, la mierda! ¡No, hombre, güey! ¡No, hombre, güey! ¡Pinche mochilota ya de una, eh! Nah, estoy bien pinche mamado Y tengo el pito bien grande, la verdad Ok, pues sigamos con la casa Ya después de tener mochila Ya tenemos inventario Hay que meterle a la casa, loco Porque ya tiramos mucha hueva Ya conseguimos la mochila Pero no hemos conseguido Tener una casa decente ¡Ah! Ya sé qué quería hacer con el hierro Todo esto nació Porque yo quería uno de hierro Vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Y mira, con esto Yo pongo aquí el cristal ¡Chécate! ¡Chécate, chécate! ¡Ira, ira, ira, ira! Yo pongo aquí el cristal Y no pasa nada No pasa nada, perro Este... Pues nada No existe el otro cristal ¡Ah, perro! No se puede, güey Mira, tenemos cristal blanco Tenemos blanco para hacer cristal blanco Mínimo lo podemos hacer bonito, ¿sabes? Mira nada más Qué pinche chulada la casa, güey Y miren nada más Cómo va quedando La casa provisional, loco Nah, se ve hermosa, eh Se ve hermosa A ver, yo movería Por ejemplo, la cama Un lugar más sexy, güey Por ejemplo, aquí Falta otra cama Para mi futura esposa, obviamente Ok Aquí hay una torre Que me interesa ir Pero me da un poco de miedo La verdad Por los dragones Así que vamos a Avanzar con Nutella Y ahí hay otra dungeon A la izquierda Y enfrente hay una torre Que esas torres son God De hecho, esas torres arriba Suelen tener buen loot ¿Creen que haya dragones por acá? Vale Voy a entrar a la dungeon Porque creo que no hay No veo dragones cerca A ver Hola, buenas ¡No! ¡Perro, perro, perro, perro! ¡Hola, verga, güey! Chingas a toda tu cola Pinche torre de mierda ¿Por qué, güey? ¿De dónde? ¿De dónde, güey? ¿Cómo? Uf, me da un poco de miedo Esta dungeon Si te soy sincero No tengo antorchas Debería de haber crafteado antorchas ¡Holi! Battle towers No hay nada, güey Me hubieran dado unas antorchas Aunque sea ¡Hola, perro! ¡Hola, hola! Creo que aquí... No, amigo Ya me acordé de estas dañas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué puto susto! ¡No! Creo que aquí aparecen Si no me equivoco, güey Los vex Entonces no es una muy buena daña Aunque digamos Ok, cubo de lava Cubo de agua Me viene bien Nah, perro Creo que esta daña En sí está bien peligrosa, loco Vamos a quitar este pinche spawner Manzanita Se me hace que esta daña En sí está bien pegrilosa, güey No, güey No quiero vex, güey No, no quiero morir, güey La neta, mejor cuando estemos mejor Un poquito mejor No la chingues, cabrón Qué pinche tristeza Me das Mira, lo bueno Como quiera Conseguí cositas Conseguí el cubo de agua Conseguí el hierro que necesitaba Para la mochila Vamos a hacer una retirada estratégica En lo que conseguimos Chetarnos un poco más Y luego ya le partimos Su madre esa dungeon A mi tío lo balasearon En una de esas A ver, ¿qué otras dungeons hay? Hay una isla de slime Una isla de slime Esas son resorteras gratis, güey Vale la pena arriesgarme E ir aquí Para conseguir La resortera Aquí hay otra Esta está más cerca, ¿no? Creo que acá hay otra isla De esas flotantes Podríamos ir a ver Llega la isla, güey Llega la cima del éxito Hace frío aquí Sí, pinche prieto pendejo Ok, a ver, bolito Me lo pepeno Me lo pepeno de una Ahí está Me llevo los saplings Hay slime Para la resultera God Ok, vamos a craftearnos La resultera de slime Vamos a aprovechar Que estamos aquí arriba Con tabi mochila Ok, aquí tenemos esto Para craftear esta güey A ver, necesito dos de estos, ¿no? ¿Cómo se consiguen estos, loco? Ah, con cuatro de estos, vale Necesito, ¿cuántos? Uno Ah, ya la puedo craftear Mamalón, perro Mamalón A ver Me voy a hacer un saltito así No me muero, perro Qué increíble, güey No tengo daño por caída, perro Por las botas de multijam Confiaré en ellas, güey Siento que me van a traicionar, loco Siento que me voy a tirar a lo pendejo, güey Y me voy a morir o algo así Confío en las botas No, ya la neta Ultimadamente ya no quiero existir, güey Me voy a aventar Me la voy a jugar, güey Me la voy a jugar, güey Bueno, caí en el agua Cero problemas Nunca lo sabremos Nunca sabremos si las botas Sí me ayudan o no me ayudan Pues ahora sí tenemos Cómo huir Así que ya no me da tanto miedo Ir a explorar Porque podríamos subir Con la soltera y ya está, ¿sabes? Nada más que hay que tener Mucho cuidado Igualmente No somos inmortales, o sea No somos inmortales, perro Todavía podríamos morir Oye, no existe la house pet, güey Es que la house pet Sí existe, perro Mira, mira, güey Qué increíble Un diamante Uno de oro Oh, esta la tenemos que hacer, güey Esta la tenemos que hacer La house pet es buenísima La house pet básicamente Es el teletransporte a mi casa Cualquier cosa que me ayude A teletransportarme En un momento De problemas Me vendría muy bien O sea Nuestra misión es conseguir La house pet, ¿vale? Nuestra misión es conseguir Este ítem Este ítem es muy valioso Nos va a servir para no morir El primer día del hardcore Un diamante Uno de oro Seis de madera Y un nugget Esto yo creo que es un enderpearl Sí A ver, podría jugármela un poquito Usar la resoltera Para hacer un poco de Parkour Hacer un poco de parkour Subirme de volada arriba Robar todo lo que pueda De la parte de arriba Y huir Este va a ser un plan Muy arriesgado, ¿ok? Como no quiero morir Porque sé que hay vexes Allá adentro Vamos a intentar Usar la bota de slime Para saltar Y luego agarrar todo lo que está arriba Y correr Vamos a intentar Esta maniobra arriesgada Esta maniobra Solo puede salir una vez Y puede salir muy bien O muy mal Así que vamos a darle Una, dos, tres Vamos Ahí está, perro Róbate todo Róbate todo, perro Róbate todo, mono Rápido, rápido Rápido, güey Oh, rompimos el spawner de vex Buenísima Sí sobrevivimos, perro Ya está Ya está Es nuestra Es nuestra la dungeon Mira, ahí está, güey Ahí está el mono Muérete, perro Muérete, pinche mono feo A huevo Lo matamos, güey De un chocovergazo What the fuck ¿A poco eran tan débiles los vexes? Yo pensaba que eran más fuertes Pues a luthier, ¿no? ¿Qué hay de aquí de luth? Esmeraldas Güero Magneto Ok Esta güey Ya de noche, perro Cuidado Uy, yerrito Esto sí me sirve Recalpo Oh, poción de teletransportación ¿Qué dices? Nambé, perro Nambé Estamos bien chetados, güey Mira, yo creo Gente bonita y sexy Que para darle como una Epicidad al episodio Vayamos contra el hombre árbol ¿Ok? No voy a poder matarlo Pero vamos a verlo Tipo Voy a ver qué onda A ver qué rollo Me va a matar 100% Si me va a ser ¿Cómo me va a matar el hombre árbol? Siento que va a dar el pito todo Pero bueno Vamos a Si se nos sale de control Slime Cozo Y nos vamos corriendo, ¿sabes? Se podrá matar al hombre árbol Con TNT Ay, si tenemos TNT, perro Si tengo TNT Podríamos jugárnosla, ¿sabes? Podríamos intentar A ver qué pasa Ok, amigos Vamos a aventurarnos A donde estaba el hombre árbol Porque, amigos Lo vamos a enfrentar, ¿ok? Y aquí no tenemos miedo a nada Así que vamos a enfrentarnos A ver qué tan fuertes son los enemigos De este modpack Vamos a enfrentarnos al hombre árbol Obviamente no vamos a enfrentar Vamos a enfrentarnos al hombre árbol De la forma más rastrera Vamos a usar TNT Pero Pues vamos a intentar A ver qué tan fuerte es La verdad es que no sé Qué tan fuerte sea Así que vamos a buscar Grava Quiero hacer un mechero Vale, aquí tenemos para el mechero Tuki Y Tuki Ahí está, perfecto Tengo un plan para matar a ese coso, ¿eh? A ese árbol gigante Tengo un plan, gente Tengo un plan Mi plan es tener un plan Vale, pues vamos a enfrentarnos Al hombre árbol Tengo un plan Para muricionar al hombre árbol ¿Ok? Básicamente Voy a matarlo con TNT Ese es el plan Ya está No hay más No hay más Ese es el plan Si sale todo mal Pues podemos escapar Siempre se puede escapar Siempre se puede hacer una retirada Estratégica, ¿vale? Así que vamos a ir al árbol gigante Ese que está aquí enfrente Y vamos a enfrentarnos Al hombre árbol A ver qué tal Ok A prepararnos Vamos a prepararnos Vamos a poner aquí Chingos de TNT, güey Bueno, chingos de TNT Son 12 Pero Nada podría mal ir sal Bien, se viene Voy a picar todo esto Lo voy a liberar Vamos a liberar a la bestia Y puede salir muy mal O muy bien Así que Venga Hola, güey ¿Qué onda, mono? ¿Qué pasó, mono? Son dos No, son dos Esto no estaba en mi plan Esto no estaba en mi plan, mono Muérete No se murió No Liberamos al monstruo, güey No, güey No se murieron, loco A la mierda ¿Cuánta vida tienen? ¿Cuánta vida tienen? ¿Cuánta le quita al otro? A ver Quiero ver si le quita vida al otro Mono, no le quité nada, güey Vámonos Vámonos Siempre se puede huir Y recuerden, chicos Siempre se puede huir del país Vámonos Pero bueno Nada más, nada menos Espero les haya gustado muchísimo este video Si quieren más de este tipo de videos Ya saben que pueden dejar un like Comentar Y suscribirse Para no perderse del próximo video De esta serie hardcore con 300 mods Así que Nada más, nada menos Yo me despido Un besito en el rufle Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Adiós Por favor ¡Llámenos a la policía!